No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupas Necesito que los que ven me ayuden a ver algo en la TV Hola Me gustaría saber si alguien me recomienda alguna película o algo en Netflix porque iría, aparte de ordenar porque tengo que hacerlo más rato quiero relajarme y no creo que me voy a dar más temprano porque estos días me he acostado muy tarde así que necesito que si me pueden ayudar muy bien, saludos since 8 pero eso es una serie bueno, ya la vi ya sale la nueva temporada estoy media perdida con eso ayer vi la la película de esa donde uno interactúa con la película o dije las opciones eso dije que era súper rara que así como Westworld ya, Bird Box, ya vi buenísimo, una buena buena sí, son dos temporadas con el final sí, son muy rara tenía como dos finales posibles y las dos me devolvían una que hubiera mal parece no tomaba buenas decisiones así que lo devolví al actor ay, muchas gracias les quiero contar que bueno yo recién hoy día llegué a mi casa y hola a todos y dejé la pu... en realidad me cuesta mantener el orden porque mi pieza es muy pequeña entonces saco algo y copié copié con el orden y todo aquí estoy y ya se le cayó el internet así que tengo que ordenar y quiero ver algo o distraerme un poquito para cachar para no quedarme dormía y esas cosas y ya estoy de vacaciones así que comprenderán que mis ojeras es por eso ahora me cuesta más tarde pero me levanto más tarde también aprovecho todo todo, todo me levanto como a las doce doce y media soy buena pero el tuto porque soy pisis y a ver películas de lo que me han escrito me dijeron Sabrina pero Sabrina es una serie creo y es un poco sangrienta así que no sé si me tinca tanto verla Lucho Jara ¿qué? no beerbox muy buena la recomiendo para los que no la han visto en Netflix está buenísima what's world eso me tinca porque no la había escuchado god fellers queso j herrera no sé cuál es y a ver hoy ya tenía sesión de fotos con los bikinis me probé muchísimos bikinis de los cuales solo un poquito me saqué fotos porque comprenderán que el cambio en el camerín debe ser rápido porque tiene que ser así foto 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 bikini bikini foto así que probé muchos entre eso me llamó mucho la atención ese negro que subía la historia que era demasiado sensual de hecho no sabía ni muchas gracias cofré ver a Jorge por los corazones y los bikinis lo vi vi todos los mensajes de todos muchas gracias los mensajes no puedo mostrar bikini en vivo porque estaban en una sesión de fotos trabajando y acá no los tengo quedaron en la tienda así que no puedo ver muchas gracias Alexander por ahora se me notan las ojeras miren ya entonces Sabrina with Warren with Warren un buen panorama y ahora tengo que ordenar tengo que hacer limpieza en esta pieza mal espero que todos bueno no sé aquí los que me están hablando no sé quién está de vacaciones yo estoy porque como trabajo en un colegio ya no van los niños así que ahora vacaciones relajo acostarse tarde levantarse tarde dormir comer y tengo que ir al gimnasio igual porque me perdí de navidad esa semana creo que fue un día y esta semana no he ido entonces yo vi en un estudio que decía que siete días sin ejercicio era como que todo lo que había hecho se moría así que voy a tener que ponerme las pilas y mañana quizás vaya al gimnasio en la mañana a entrenar no tengo músculo ahora maldición y tonificar porque se acerca se acerca a las vacaciones ¿saben lo que quiero? estar acostada en una toalla en arena con no sé un caipirinha o algo para tomar mojito que se yo con mucho bloqueador en mi cuerpo y tomar sol así y después ir a bañarme después después sol fotos tostado y seguir y no hacer nada eso es lo que quiero en mis vacaciones ¿qué creen? ¿lo podré lograr? yo tengo fe de que sí y sí para los que me ven y no me habían visto estoy loca es la verdad y no se puede hacer nada con mi locura así que eso quiero por ahora estoy en mi casa tranquila relax por ahora a ordenar y a mentalizarme de lo que se viene y relajarme porque eso tengo que hacer estos meses relajarme porque después se viene el trabajo nuevamente ¿cierto? o sea modelo modelo no solo me saco fotos con ropa o bikini de una tienda lo hago por hobby en realidad me encanta lo paso bien me divierto y es genial aparte es genial trabajar con Margarita porque es un amor de persona y me siento cómoda y es genial así que eso y yo no sé en qué más estarán ustedes pero yo me tomé mucho break por ahora me relajé harto para luego hacer así de ladrón a policía me estoy encabezada se ve como divertía ¿o no? uuuh ánimo con la búsqueda de trabajo pues Brasil me encanta Brasil es el único país que conozco sí lo sé lo reconozco no conozco más pero Brasil lo que conocí me enamoró es hermoso me encanta porque uno puede tomar en la playa ¿cachai? estar tranquilo con tu arena tu tu canga que es el pareo y podís tomar acá no pues se puede tomar en la playa porque usted le pasa en un parte llegan los carabineros y dicen oye usted no puede vivir aquí fógame todo con precaución eso sí nos faltan los los locos pero en Brasil no se ve eso todo tomando piola vacilando bailando cantando genial me encanta abaradero más así que eso ay las sesiones de fotos son privadas solo estoy con la fotógrafa y ello para las fotos por ahí voy a subir unas fotitos así que eso un gusto conversar con ustedes lamentablemente yo leo solamente aquí a ustedes y ahí trato de de ver Alexander Aceituno yo soy audiovisual buenas fotitos egreso este año podrías enviar algunos de tu trabajo para verlo saludos Gonzalo saludos a todos los que están ahí mirando un beso un beso de paz para todos espero que su luna no haya sido tan terrible para los que trabajaron y que esta semana esté cargadita de cosas buenas y un beso buenas noches buenas noches good night arrivederci no ahora voy a ordenar no voy a dormir como dije tengo que hacer aseo así que me queda mucho y ya es tarde lo voy a hacer ahora muchas gracias por sus recomendaciones las voy a tener en cuenta voy a buscar las que me eligieron voy a ver los trailers y ver lo que aparece ya y mucho éxito Jorge Cofre ver a Jorge en tu boca de trabajo con fe y motivación todo se puede así que tú lo harás saludos ay San Antonio bacán super ay me encantaría un corto sale en un videoclip así que me encanta hacer esas cosas trabajo audiovisual me encanta me creo actriz a veces y modelo a veces soy multifacética a veces ya así que eso un beso para todos ahora me voy y veré sus recomendaciones y les diré después cuál vi muchas gracias por compartir aquí conmigo sus opiniones y todo un besito y nos estamos viendo por ahí saludo para Valle del Elqui que es hermoso ese lugar beso para todos adiós chao goodbye bye